¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Fer! ¡Cuidado con el perro! ¡Fer, está lloviendo! ¡No corras! Ay, Chintia, cállate y no me digas nada que estoy de mal humor. ¿Te puedes saber a dónde me estás llevando? No, primero dime si me apoyas. Pero Fer, ¿cómo te voy a apoyar si no sé de qué se trata? Tengo derecho a saber, ¿no? No, no tienes derecho. Primero dime si estás de mi lado. No, Fer, no te puedo apoyar si no sé de qué se trata. No te apoyo. Ah, entonces yo tampoco te apoyo y tampoco le traigo tu currículum a nadie. Ya, ya, ok, ok, sí te apoyo. Ya todos con Fer. ¡Woo! ¡Fer, vamos! ¡Vamos, Fer! Fer, ¿dónde me llevas? A la casa de los buganos. ¿Qué? Fer, ¿qué estás haciendo? Es obvio que Joel está aquí tratando de arreglar las cosas con Cayetana. ¿Y? ¡Déjalos! ¡No, Cintia! No puedo permitir eso. Tengo que luchar por él. ¿Luchar por Joel González, Fer? Por favor, tú podrías tener al chico que quisieras. ¿Qué haces obsesionado con el alefecio de Joel González? Cintia, dijiste que me ibas a apoyar. Sí, Fer, pero no en esta locura. No te pases. Tú ya lo intentaste con él y mira cómo terminó. Cintia, él nunca me falló. Joel y yo nos amábamos. Nuestra separación fue una trampa de mi familia. Se fue. ¿Quién? ¿Joy o Cayetana? La señorita Cayetana se fue al aeropuerto. Después vino un joven horrible y cantó una canción muy fea. Ese es Joel. También se fue al aeropuerto. Vamos, Cintia. ¿Qué? ¿A dónde? Vamos a evitar que Joel impida el vuelo de Cayetana. Vamos. Ay, no, no. ¿De dónde vienes, hijo? Vieja. Fui a perseguir a mi chamaquita. Pero no pude impedir que se vaya a Francia. Ay, Joel. Mejor no hablemos. No me digan nada. Hijito, tal vez sea para mejor. ¿Qué va a ser para mejor, vieja? Si yo estaba bien con mi chamaquita. Si no fuera por la chuki esa. Hablé con Fernanda. ¿Entonces ya te enteraste? Me enteré de todo. Me parece horrible lo que te hicieron. Pero claro, si esa familia nunca quiso aceptar que... Mejor déjalo ahí, vieja, ya. Mejor ni recordarlo. ¿Y qué va a pasar con Fernanda? Por su culpa perdí a mi chamaquita. No quiero saber nada de ella. ¿No la has visto? No tengo ni idea de dónde entrar. Fer. Ya déjame en mi casa, por favor. No, Cintia. Si no estaba en el aeropuerto, ya sé dónde puedo encontrar a Joel. Vamos a Malicón. Ay, no. Ay, Camila. Oye tú. Joel. ¿Dónde estabas? ¿Dónde más iba a estar buscando a mi chamaca? ¿Y la encontraste? Sí. Pero igual se fue. Ya ves, ahora estás libre. Podemos darnos una segunda oportunidad. Ah, por Dios. ¿Tú estás loca? ¿Qué tienes hoy? O sea, me haces pelear con mi chamaquita. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te dé bola? Por Dios, hoy. Pero Joel, nosotros nos amamos tanto. Podemos retomar lo nuestro donde lo dejamos. Un día antes de nuestro matrimonio. Bueno, ¿tú crees que solo es por eso, no? O sea, está bien, pelear. Tu viejo nos tendió una trampa. Bacán. Pero tú me trataste mal. No creíste en mí. No me diste ni una sola oportunidad. Me cerraste la puerta de tu cuarto en la cara y no me dejaste hablar. Es que yo estaba muy dolida, Joel. Y justamente porque te amaba. Ah, por Dios. ¿De qué clase de amor es ese, de que no soporta ni una sola prueba? No confiaste en mí, Fernanda de las Casas. Joel, pero... ¿Qué, Joel? Nada ni nada. Yo ya rehice mi vida. Y no voy a permitir que la vuelvas a destruir. Chiquita. ¿Qué crees? ¿Puedes jugar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Ah? ¿Dónde están las cámaras? ¿Qué cosa? ¿Ah? Arranca, arranca nomás, eh. ¡Eh! En el popo. ¡Paz! ¡No te...! ¡Papá! No te vas a salir con la tuya. Fernando, ¿de qué hablas? Nada podrá separarme de Joel. Voy a luchar por su amor. ¡Papá! ¿Me escuchaste lo que dijo? ¿Qué tal si vamos al malecón? ¿Vos tú haces acá? Bueno, vi tu mototaxi, necesitaba ir a la farmacia, así que me subí y aquí estoy. ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Ay, qué bonito, qué hermoso! ¿No? La amabilidad que me caracteriza, te voy a decir una cosa. O te bajas o te bajo. ¡Ay, qué feo, Joel! ¿Así tratas a tus pasajeros? No, solo a las ex, que acaban con un amor como el que tenía con mi chamaquita. Bueno, yo soy aquí y no creo que seas tan salvaje de sacarme a la fuerza. ¿Por qué me haces esto? Señor chofer, ¿podría llevarme a la farmacia más cercana, por favor? ¡No! Bueno, no me voy a bajar, Joel. Así que, como chofer de este vehículo motorizado, tienes la obligación de llevarme a donde yo te pida. ¿Así? ¿Así estamos? Estoy apurada. ¿Dónde quieres ir? Que consta que te lo vertía, a la farmacia más cercana, ¿no? Sí. ¿Qué es en el parque? Amba, Charo, qué sorpresa. Pasa. ¿Cómo pudiste hacerle algo así a mi hijo? A nuestros hijos. Ellos no se merecían algo así. Ah, veo que vas de frente al grano. Ellos tenían derecho a ser felices. Charo, tú sabes que eso me iba a pasar. Ah, ahora resulta que el señor Miguel Ignacio de las Casas, además de ser el gerente general de la constructora más importante de este país, también es adivino. No es necesario ser adivino para darse cuenta que ese matrimonio estaba destinado al fracaso. Eso ya pasó, démosle la vuelta a la página. Durante todo ese tiempo he estado juzgando a mi hijo, pensando que él era el responsable de que Fernanda cancelara ese matrimonio a mi hija. Joel se fue con esas chicas, Charo, y era mi deber como padre demostrarle a mi hija con quién se estaba casando. Él no hizo nada con esas chicas. Eso ni tú ni yo lo sabemos. Tú lo sabes muy bien. Y por eso fue que las hiciste venir al matrimonio. Charo, ponte una mano en el pecho. Y dime de verdad, de corazón. ¿Tú crees que Joel y Fernando hubieran sido felices? Tenían derecho a intentarlo. Charo, les ahorré tiempo. Tómalo de esa manera. Eres de lo peor, Miguel Ignacio. No eres la primera que me lo dice. Por algo será. Mira, Charo, yo soy un hombre práctico. Yo creo que los resultados son más importantes. El fin justifica los medios. Y si crees que viniendo a insultarme y atacándome vas a hacer que me arrepienta, te equivocas. Si tendría que volverlo a hacer, lo haría. Eres un miserable. Eres un canallo aún. ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Gordita, Charo y yo estábamos conversando. Esta mujer te está diciendo cosas horribles y yo no pienso soportarlo. ¿Sabes lo que hizo tu marido? Trajo a esas mujercitas a esta casa el día del matrimonio de Joel y Fernanda. ¿Y? Ah, me había olvidado que son tal para cual. Gordito, no te preocupes. Aquí está tu gordita para defenderte. Yo no te tengo miedo, Isabela. Esta pelea no tiene sentido. Ya lo ha pasado pasado. Además, ahora tenemos una nieta en común que Isabela y yo adoramos. Ah, esperas que te crea. Estás llamando mentiroso a mi marido. Mentiroso no. Hipócrita. Mira, mujercita, poca cosa. Si crees que tú y yo somos iguales, estás muy equivocada. Miguel Ignacio hizo muy bien en separar a Joel de Fernanda. Así que si tú, serpiente andina, has venido acá a botar tu veneno, te aconsejo que lo hagas fuera de esta casa. Así que ¡largo de acá! ¡Mira! ¡Mira!